hola amigos y amigas de youtube como están espero que estén muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar cómo hacer esta pequeña utilidad utilizando lo que es visual studio en el lenguaje de visual basic este este programa tiene dos funciones la cual nos permite ver el uso del cpu y cuánta memoria ram tenemos libre y lo podemos poner aquí en lo que es este en la parte de abajo en cualquier posición que nos que nosotros este la tengamos este cómodo y podemos abrir este cualquier este cualquier este ventana y nunca va de este nunca va a desaparecer ustedes pueden ver aquí que yo tengo lo que es este mozilla firefox activa pero esta cosa de aquí sigue presente así que puedo ver yo lo que tengo o lo que se está usando del cpu y lo y la ram libre que tengo bueno para hacer esto es te vamos a aprender este varias cosas primero lo que es este cómo obtener lo que es este información del cpu y de la ram y cómo mover un formulario sin borde ustedes pueden ver aquí que no tiene borde pero si yo le doy doble clic aquí yo tengo lo que es el borde que tiene el título de uso de cpu y ram y lo podemos poner en donde queramos para después este poder cerrarlo y terminar así bueno este primero que nada voy a cerrar este de mozilla firefox vamos a abrir una nueva ventana de visual estudio vamos a ir a archivo nuevo proyecto vamos a seleccionar lo que es este windows forma application vamos a poner lo que es información cpu y ram y este 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 va a ser el nombre de nuestro proyecto vamos a dar en ok y ya está creando lo que es este nuestro nuestro proyecto bueno aquí ya tenemos lo que es la ventana principal vamos a agregar lo que son este varias cosas vamos a necesitar lo que son labels vamos a necesitar alrededor de 4 crean 1 2 3 4 si ponerlo más o menos para acá vamos a necesitar lo que es un panel un panel chiquito más o menos este tamaño y un progres bar esto es todo lo que vamos a necesitar bueno primero vamos a darle el nombre a los objetos el formulario se va a llamar frm main form ok de esta parte del level 1 al level 4 vamos a empezar a nombrarlo el nivel 1 va a ser este lbl cpu así seleccionamos el 2 lbl en minúsculas lbl cpu load después de aquí lbl ram libre y en el 4 es lbl ram libre vale ok el texto va a ser el siguiente de los levels va a ser donde está el texto aquí está va a ser cpu vamos a poner dos puntos el level 2 va a ser este cero por ciento o no 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 lo vamos a poner en cien por ciento el level 3 se va a llamar ram libre dos puntos y en este último level vamos a poner cuatro ceros espacio mv así ok vamos a darle este lo que es este el tamaño adecuado para que quepan acá de manera ordenada no sé si está bien ahí está perfecto ok ok el panel se va a llamar este pnl o mover en inglés y el progress bar se va a llamar pbr cpu load ok vamos a darle este lo que es este la forma al programa vamos haciéndolo un poco más por acá esto está bien porque no lo podemos poner así vamos a mover todo esto para acá para que tengamos una barra bonita y el panel lo vamos a poner un poco más chico vamos a poner aquí vamos a hacer un poco más chico más o menos por ahí y listo vamos a hacerlo chiquito y este el formulario lo que es este el form border style lo vamos a cambiar a lo que es este fixer tool window ok esta este panel lo vamos a cambiar de color para que se distinga entre lo que es este el color de la ventana vamos a poner este un poquito gris más o menos como este o gris claro como lo tenía yo en el ejemplo muy bien este el título del formulario se va a llamar uso uso de cpu y ram listo ya que tengamos esto voy a hacer el porcentaje el porcentaje un poco más para acá y esto lo voy a mandar un poco listo ok ya que tengamos todo esto ahora es hora de programar pero antes voy a vamos a hacer algo hay un problema con esta barra este si ustedes tienen lo que es windows 7 o windows 8 esta barra siempre les va a aparecer este con el estilo de de windows 7 no es de que esté mal pero lo que pasa es que esta barra se ve animada y no se ve bien porque cuando avanza hace lo que es esto pero cuando hay un valor menor a donde está la barra hace esto entonces como de aquí se va para acá pero si está aquí y aumenta para acá aumenta este algo lento entonces eso yo no lo quiero evitar para eso nos vamos a ir a proyecto propiedades del proyecto y vamos a deshabilitar lo que es este habilitar los estilos visuales de xp listo ya con eso ya tenemos todo listo ahora si vamos a proceder a proceder perdón con lo que es este programar la la aplicación primero que nada vamos a importar algo que se llama este diagnostics para hacer esto vamos a ir hasta arriba saliéndonos de lo que es este el public este class y este fr main form vamos a salirnos vamos a presionar este dos veces enter y vamos a escribir import system punto diagnostics no bueno esto que va a ser bueno esto nos va a permitir acceder a lo que es este el diagnóstico que está haciendo windows hacia el hardware que tiene nuestra computadora por ejemplo la memoria ram el cpu el disco duro todo ese tipo de cosas no entonces este lo siguiente que hay que hacer es meternos ahora si a public este class y vamos a escribir lo siguiente dim perf cpu val creo que le puso val as new performance counter vamos a ponerle entre paréntesis dim otra vez vamos a agregar otra variable dim perf perdón ram val as new performance counter bueno ahí ya se a lo mejor ustedes se están preguntando por qué son lo mismo si nos van a dar este si esto es lo que vamos a utilizar para que este mostremos lo que es la información del cpu y de la memoria ram bueno estos son contadores estos son contadores pero no le no le hemos dado argumentos no le hemos dado argumentos es por eso que están estas dos cosas aquí es por eso que están estas dos cosas aquí entonces como yo voy a saber que ponerle aquí bueno hay tres cosas hay algo que se llama objeto hay algo que se llama instancia y hay algo que se llama otra cosa no me acuerdo pero podemos ver estos tres argumentos en lo que es una utilidad que viene con windows que se llama perfmon para ejecutar lo que es perfmon ustedes este presionan windows r y les va a aparecer la ventana de ejecutar o run y escriben a más perfmon les va a aparecer esta aplicación esta aplicación esta es la esta aplicación esta es la de esta aplicación el monitor de rendimiento se va a aparecer aquí bueno ustedes pueden ver aquí que nos está dando actualmente lo que es este el uso del procesador se acuerdan de lo que les dije que había lo que es un objeto un contador en una instancia lo que es se me había olvidado el contador bueno lo que luego vamos a escribir vamos a escribir esto aquí primero va en este orden lo que es el objeto el contador el contador y la instancia ok cuál era el objeto proces informatio el segundo lo que es este el contador es por ciento procesor time y el tercero que es la instancia es guión bajo total así de simple bus este sacamos lo que es el objeto en instancia el contador bueno aquí como puedo ver lo de la memoria bueno aquí hay una barra verde ahí hay un plus verde no vamos a darle clic ahí y vamos a buscar lo que es memoria o memory aquí está memoria damos clic aquí y vamos a buscar lo que es el avevo en bytes ok vamos a dar clic en haz y en ok y nos va a aparecer aquí fíjense que está lo que es el objeto propiedad del contador este available en bytes no tiene instancia así que nada más vamos a utilizar dos no se necesitan tres va a estar así bien si no lo escriben tal como está se va a crasher el programa o incluso no sé no les va a ejecutar les va a tirar el error y no eso es lo que no queremos bueno cuál es el objeto el objeto es memoria o memory y lo que es el contador es available en bytes ok bueno ya tenemos lo que son los contadores ahora que nos falta poner la información para esto se me olvidó agregar un timer vamos a agregar lo que es el timer o el timer vamos a dar doble clic aquí ya nos aparece lo que es el timer vamos a cambiarle al nombre como tmr proceso y va a tener un intervalo de un segundo que en este caso son mil milisegundos ok ya tenemos lo que es timer proceso vamos a dar doble clic ahí y vamos a escribir lo siguiente primero que nada vamos a convertir esto a un integer este no tiene valor interior este tiene algo que es valor decimal que significa valor decimal hay dos tipos de números no hay muchos tipos de números lo que son decimales fracciones este los integer de 16 de 32 de 64 todo eso no por ejemplo dim val 1 as decimal dim val 2 as integer los dos son valores los dos nos van a dar de vuelta o pueden contener valores valores numéricos el integer puede contener enteros el decimal puede contener números decimales esa es la gran diferencia pero a diferencia de esto el este esto nos va a dar un valor demasiado grande que no va a caber aquí nosotros queremos lo que es este el número entero no queremos que no queremos que no queremos que no queremos que nos dé el 27 o el 29 o el 31 pero que no sea 31.00005 porque no va a caber aquí no entonces vamos a convertirlo en un integer para hacer esto este voy a comentar esto para acá para hacer este el integer vamos a escribir dim perf cpu val int as integer que es igual a convert esto si esto se utiliza para lo que es este conversiones punto tu int 32 o un 16 la verdad no importa yo estoy acostumbrado a hacerlo con este 32 vamos a escribir lo que es este la variable perf 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 cpu val punto next value perdón no no next sample next value así está bien ok bueno esto vuelvo a repetir convierte el valor decimal a un valor entero entre paréntesis integer eso es lo que hace ok lo siguiente que vamos a escribir es este para que nos muestre la información en lo que es este en la progress bar y en los labels no ok para la progress bar va a ser el siguiente pbr cpu .value va a ser igual a perf cpu valint está bien y luego para lo que es el label es lbl cpuload .text va a ser igual a perf cpu valint y entre comillas por ciento así de simple que es lo que va a ser esto va a mostrar la información la información del cpu en la barra de este progreso y en el lado ok esto es lo que hace este estos estas dos líneas de código y la siguiente que nos va a mostrar lo que son los este los megabytes libres para esto vamos a escribir lbl ram libreval punto text va a ser igual a perf este perf este perf ramble punto next value y entre comillas espacio mb no más o menos más o menos así no necesitamos convertirlo en 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 valor decimal porque en valor este integer porque este ya es un valor integer ya es un valor integer es un número entero ok bueno entonces que es lo que hace esta línea muestra o va a mostrar la información de la memoria ram libre que tiene el sistema y se acaba este no sé por qué se me frisió el programa ok se me frisió a lo mejor estaba haciendo algún este me estaba guardando de de algo o algo así pero no sé por qué se me trabó el el programa pero bueno esto es lo que hace esta línea va a mostrar simplemente eso vamos a probarlo y ocurrió una excepción y es de que esto no tiene nada que ver esto es lo que es el diseñador esto no tiene nada que ver esto pasa cuando no escribimos bien las cosas este en que me equivoqué memory process information processor time total a ver vamos a escribir vamos a ver si lo escribí bien es procesor ah se me olvidó el or eso es lo que pasó se me olvidó el or ah entonces vamos a iniciar este el programa de nuevo start ahí lo tienen funcionando pero no está mostrando nada es por eso que siempre se me olvida hay que habilitar el timer hay que habilitar el timer desde el principio para que funcione y volá está funcionando ahí tenemos que está utilizando el 7% y todo eso pero bueno como hago que oculte lo que es el borde de la ventana como lo teníamos en la otra aplicación en el ejemplo principal bueno eso es algo muy simple lo único que vamos a hacer es hacer este doble clic aquí nos va a aparecer esto no nos interesa paint les voy a explicar este 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 más este más adelante lo que vamos a hacer vamos a buscar aquí en esta barra de arriba lo que se llama este perdón aquí lo que se llama eh doble clic a ver está por acá doble clic aquí está doble clic ok qué son estas cosas bueno estas cosas se llaman eventos les voy a dar un ejemplo les voy a dar un ejemplo tú cuando caminas por la calle es como eh es un evento tú eres un objeto y tú el evento que estás haciendo es caminar cuando tú cuando a ti te programan por ejemplo yo quiero que que cuando camine él ejecute estos comandos ¿no? eso es lo mismo que está haciendo acá cuando tú le das doble clic aquí al objeto oh me dieron doble clic voy a ver qué este qué instrucciones me dejaron en este cuando yo accione este procedimiento ¿no? perdón este evento es básicamente lo mismo es como por ejemplo si vas caminando comes unos este comes este no sé comes una manzana o tomas agua no sé esas son las instrucciones este que a ti te dejan es lo que vamos a hacer aquí ¿no? por ejemplo para quitar los bordes es muy simple vamos a dar una condicional if mi punto form border style es igual a fixed tool window entonces mi punto form border style va a ser igual a ninguno en este si no o es else mi punto form border style es igual a window ah fixed tool window ¿qué es lo que va a ser esto? bueno lo que va a ser esto es va a verificar que si el formulario tiene el borde en caso de que lo tenga lo quita y en caso de que no lo pone así de simple esto es lo que hace este este esta parte es de que lo quita lo quita y esta parte lo pone así de simple vamos a este vamos a ejecutarlo ven lo quita pero hay otro problema no puedo moverlo ¿cómo lo muevo? bueno aquí van van este vamos a utilizar lo que son los eventos diferentes de lo que es este el panel vamos a agregar aquí arriba vamos a agregar lo que son los valores primero voy a dejar un comentario de que este variables variables para obtener inform formación del cpu y ram y aquí arriba vamos a poner valores valores para mover el formulario voy a ponerlo en comentario se me olvidó ponerlo ahí está vamos a poner private qué es private significa privado significa que ningún otro objeto de otra ventana pueda acceder a eso esto es en caso de que si están trabajando con valores y su programa o su aplicación tiene múltiples ventanas con esto pueden especificar de que no me accedas a esto esto también es para que el intel y 3 no les muestre tanta cosa no para que no diga no es que me muestra tanto este y no es lo que busco y bla 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 le pueden poner private y no se va a acceder a esa variable ok bueno private private se así se está moviendo as boolean que es un boolean significa que está en dos estados es como el binario el 0 el 1 puede estar verdadero falso adentro afuera calor frío lo que sea igual false le estamos diciendo que tiene un valor falso un 0 private pos ratón x as integer es un número private pos ratón y as integer me equivoqué aquí me equivoqué al poner las letras listo pria priavte aparece una palabra rusa priavte bueno ya que tengamos todo esto aquí vamos a proceder con lo que son los eventos del panel en este caso vamos a buscar el para este lo que es este mouse down lo que es el evento mouse down este aquí está mouse down para mouse down vamos a escribir lo siguiente if e notense que aquí hay una e en esto en lo que son sus argumentos en lo que son sus variables perdón if e punto button es igual a mouse button punto left entonces se está moviendo es igual a verdadero pos ratón x es igual a e punto x pos ratón y es igual a e punto y qué es lo que vamos a hacer aquí es de que las coordenadas que tenga el ratón las va a poner en este en el argumento de mouse even arcs los va a estar este almacenando por así decirlo este el siguiente que es este el mouse up es el siguiente vamos a buscar aquí el mouse up y vamos a escribir lo siguiente que es if e punto button es igual a mouse buttons punto left entonces se está moviendo falso eso es todo lo que tenemos que hacer ahora vamos a buscar uno que se llama mouse move mouse move que vamos a escribir en mouse move bueno esto es lo que va a hacer que el formulario se mueva primero esto va a ser va a almacenar las variables pos ratón x y pos ratón y con las coordenadas del ratón es lo que va a hacer y esto simplemente va a cambiar el estado de que se está moviendo a falso para que no se realice ninguna acción esto va a depender de estas dos cosas ok van a ver por qué vamos a escribir lo siguiente if se está perdón y se está moviendo entonces aquí le estamos diciendo que si se está moviendo es como si tú dijera si se está moviendo es igual true no pero no vamos a escribir eso y se está moviendo entonces vamos a escribir aquí dim val as point va a ser igual a new point un punto o este este point es un punto que está este en un este en un cuadro en un plano cartesiano tiene lo que son sus coordenadas entonces vamos a escribir lo siguiente val punto x es igual a mi punto location punto x más entre paréntesis e punto x menos pos ratón x y vamos a escribir lo mismo nada más que vamos a cambiar la x por la y aquí ponemos lo que es este y aquí ponemos lo que es este y aquí le ponemos lo que es este y y aquí también ponemos una y listo vamos a escribir mi punto location es igual a val y val es igual a nothing que significa nada listo ya con esto este podemos mover el ratón esto va a ser este este es el mecanismo de movimiento no básicamente es eso así que cuando nosotros le quitemos el este el borde a nuestra en nuestro formulario podemos moverlo con este cuadrito se pueden ver ahí podemos moverlo en este cuadrito podemos ponerlo aquí y podemos este ponerlo en cualquier lado ya para ponerlo que no se oculte cuando este seleccionamos una ventana oculta vamos a detener lo que es este el programa vamos a ir al formulario y nada más cambiando una simple propiedad de topmost vamos a estar de nuevo podemos ver que aunque tenga lo que es la ventana activa no se oculta abrimos Firefox no se va a ocultar este podemos seguir viéndolo aquí y podemos este seguir este obteniendo información del uso del cpu y de la memoria ram cuál fue lo más difícil fue este más difícil hacer que el formulario se mueva con un cuadro que obtener la información si pensaron que obtener la información del cpu y de la memoria ram era difícil más difícil era hacer esto pero este ya cuando uno les explica no este no es tan complicado como parece incluso lo podemos tener aquí y bla 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 y miren podemos hasta tenerlo de fondo y nadie nadie le hace nada podemos ver todo bueno espero que les haya gustado este video tutorial si tienen lo que es este alguna duda para para mí algo que no le entendieron o algo que quieran que les haga algún tutorial pequeño como por ejemplo como hacer de que tu computadora diga pedo o algo así este dejen un comentario abajo yo con gusto lo hago este de nuevo esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima chao por cierto felicidades a de watch play que mi amigo naigos este acaba de obtener 400 suscriptores en su canal es un canal de gaming es un canal de animaciones es un canal de dibujo así que tiene de tres diferentes todas para darles y también pásense por algo una página que en facebook que se llama naigos art que es este del miembro de naigos y también visiten de la que es también un grupito de gamers venezolanos y también mexicanos bueno nada más soy el único mexicano que está en ese grupo pero este estamos creciendo y de poquito a poquito se viene se llena el jarrito así que échenos una mano no sé no sean gachos así que bueno recuerden cualquier duda comentarles abajo visiten de watch play y de la acti hasta luego